Bueno amigos, aquí estamos de regreso acompañándolos en un estadio donde en este momento están habilitando un codo porque está repleto de más extraordinarios escenarios para ver un partido de fútbol. Aquí están los protagonistas. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. No te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio con la mejor acción desde todas las canchas. En este plazo, suscríbete ahora. Será el momento de himnos. Será el momento de himnos. Gracias. Gracias. Señoras y señores, el partido en marcha. Japón contra Perú. López corriendo por el sector izquierdo. ¡Aquino! ¡Andy Polo! Que abre el juego a la derecha. ¡Centro te va! ¡Rechazo largo! ¡Tapia! ¡Garaba lucha y gana! ¡Mino a Mino! Largo zapatazo. A dividir la pelota. ¡Garaba lucha y gana! López. Ateralte tiene que hacerse. Abriendo juego. ¡Tapia! ¡Valera! ¡Andy Polo! Pelota larga. ¡André Carrillo! ¡Se está habilitado y se va! ¡López! ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! ¡Andy Poloa! ¡Colocada! Y aquí se diluce el peligro con las manos del arquero. El arquero agradecido. No tuvo ni que moverse. ¡Doyan! ¡Doyan! ¡Largo envío! ¡Aquino! Aquí a dividir. ¡Epa! ¡Le robó el limpito! ¡Dani Gucci! ¡Dani Gucci! ¡Mina Mino! ¡Doyan! ¡Indo! Allí a dividir. Le gana el limpio. ¡Fuiva! ¡Japón! Sigue sin rematar al arco. ¡André Carrillo! ¡Andy Poloa! ¡Andy Poloa! ¡André Carrilloa! ¡Aquinoa! ¡Atención! ¡Atención! ¡Panacán! ¡Indo! ¡Hito! ¡Panacán! ¡Panacán! ¡André Carrilloa! ¡André Carrilloa! ¡Largo envío! ¡A ver! ¡Aguantame esta porque se viene de contra! ¡López! ¡Andy Poloa! ¡Mi toma! ¡Tiro demasiado! ¡Traba, lucha y gana! Poniendo el cuerpo. La pelota larga. ¡Va por afuera! ¡El centro que va! ¡Mete el envío largo! ¡Dani Gucci! ¡Mi toma! ¡Mi toma! ¡Marigucci! ¡Tanacán! ¡El cambio de frente! ¡Sambrano! ¡Va sacando el balón! ¡A dividir! ¡Mete el envío largo! ¡Mino! 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 ¡Va a colocar! Con unos amagues se hizo el espacio y pudo pegarle al arco pero no consiguió lo que quería. El camino así es. Vuelve de Mandalorian. Nueva temporada. Primero de marzo. Solo en Disney+. ¡Mino! ¡Ve a! ¡Ve a! ¡Ve a! ¡Aquino! ¡Andy Polo! Pelota a la izquierda Abre juego Valera Tanaka La toca muy mala, regalaba Va sacando el balón A dividir Minamino Bayon Largo envío Tapia El partido El partido sin goles Si levanta la cabeza puede ser Cuiva Corso Con un caño pasa Mete un nuevo centro Con los puños, no la agarra por la duda Don Mete el envío largo Manda la pelota al lateral López Aquino Andy Polo Y el árbitro que marca el final del primer tiempo Señoras y señores El partido está empatado Cero a cero Ya venimos Están empatando Cero a cero Nos vamos a la pausa Y ya regresamos La orden del juez El segundo tiempo en marcha La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pegado Boxeador y filósofo Conocer la historia de Ringo Gloria y muerte Ito Y la perdió el invito Cuiva Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar esa pelota Le faltó el toque final Nada más Indo Pelota a la izquierda Lo va el centro Rechazo largo Uy, que barrida dura Falta, falta, clara Me parece que lo amonestaron El árbitro se está ahorrando Alguna molina Generoso La generosa La generosa La generosa Lo da Tiena acá Ruiz Díaz Ojo con esta Atención Aquí cortaba Que le quita limpio Tenía otras opciones pero bueno Digamos que no tomó la decisión más acertada Tiro demasiado Traba, lucha y gana Minamino Tamiguchi Doan El partido está empatado Aquí es parejo Aquí a dividir El centro que va Topes Corriendo por el sector izquierdo André Carrillo Eliminando la marca Atención Largo envío Cuida La pelota la va tomando por la derecha Palón largo Tiro demasiado Traba, lucha y gana Tom Ruiz Díaz Tiro que aparte la marca lo logra Traba, lucha y gana Buena López López Sanbrano A sacar del balón A dividir El rechazo Cero, cero, cero el partido Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el cero Cuida Cuida Minamino Que abre fuego a la derecha Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Minamino Abre fuego Atención Ueda Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar En un compañero Itacura Traba gana Taniguchi Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Doan Minamino Minamino El toque La pelota pasa Y esto es arco Bueno El cambio entonces Aquí no Tapia Largo envío Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Abre fuego Y en el centro Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Los cambios El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes Corso Aquí no Aquí no Mete el envío largo Epa Le robó el limpito Lindo Largo envío Va rechazando largo Epa Le robó el limpito El pelotazo largo Hacia arriba Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Mino, Mino Asano Tracolocar Contarán con alguna chance más Para romper el empate Puede que haya sido La última Corso Zambrano Aquino Zambrano El envío largo Sabes que es Combo Plus Una oferta imperdible En lo que podes acceder A Disney Plus Y Star Plus A un precio único Suscribite a Combo Plus Paga menos Disfruta ahora Tanaka Taniguchi Toma el centro Va Va rechazando largo Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Hoy los delanteros No pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar A las defensas ¿Y la torre? Tuvieron ímpetu Y momentos De buen fútbol Pero le faltó claridad Es un empate tibio Que deja